Hola que tal amigos, les traigo algo muy interesante por si es que tu te quieres enterar de todas las ofertas que habrá durante todo noviembre tanto con el buen fin como también el fin irresistible que a veces vamos a hablar el día de hoy Bueno para los que no estén enterados que yo creo que son muy pocos el buen fin se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre durante esos días habrá ofertas en muchas tiendas tanto en línea como también tiendas físicas esto yo creo que muchos ya de ustedes lo conocen sin embargo no todas las empresas entran dentro del buen fin y esto es muy importante comentarlo una de esas empresas que decide realizar su propio evento por lo gigante que es es grupo walmart que justamente lo incorporan el propio walmart sam's club y también bodega ahorrerán ellos no entran dentro del buen fin y ellos mismos crean un evento diferente llamado el fin irresistible el año anterior también hicieron lo mismo no entraron dentro del buen fin pero se hicieron su propio evento ahora cuál es mejor y cuál es peor pues aquí no depende del evento depende de las promociones que te van a otorgar cada una son diferentes sí y algo que sí tengo que comentarte para que estés muy al pendiente es que muchas veces las ofertas bancarias del buen fin no aplican para este evento por ejemplo si el banco santander te dice que van a tener reembolso del 15% durante todo el buen fin quizás no entre walmart que de principio no entraría pero a veces walmart también tiene convenio con digamos en este caso santander para que den una promoción muy parecida o la misma promoción entonces hay que checar muy bien este dato porque no se dejen llevar de que piensen que una promoción bancaria por aplicar en el buen fin también va a aplicar en el fin irresistible esto también puede pasar con el sorteo del SAT para los que no sepan el SAT realiza un sorteo donde tú te vas a poder llevar un premio por realizar una compra durante el buen fin si tú realizas una compra en walmart en bodega horrera o ya sea también la tienda en línea o la tienda física no va a aplicar para el sorteo porque específicamente uno de los requisitos para poder entrar al sorteo del SAT es que la tienda en la que tú compres debe estar inscrito en el programa o en el evento del buen fin y como lo estamos viendo en este momento walmart o grupo walmart con todas sus tiendas no están inscritas en el buen fin ellos tienen su propio evento ojo ahí que por cierto si no sabes cómo es que tú puedes participar en el sorteo del SAT te voy a realizar un vídeo no te preocupes donde te voy a explicar un poquito más al respecto de ese tema pero bueno amigos solamente les traía esa pequeña noticia para que estuvieran al pendiente y les recuerdo que el fin irresistible comienza antes que el buen fin el fin irresistible tiene una preventa del 8 a 9 de noviembre cuando estés viendo este vídeo ya comenzó la preventa en línea de walmart con su evento del fin irresistible y ellos oficialmente inician el mismo día inician el 10 de noviembre pero ellos terminan hasta el 21 entonces son muchos más días y empiezan antes como siempre un grupo tan grande como éste se puede dar ese lujo de hacer la competencia al buen fin pero eso sí tengan en cuenta el tema que les dije de las promociones bancarias para que no haya alguna confusión ingresen directamente a walmart para checar las promociones específicamente de ellos vale hasta aquí queda este vídeo cualquier duda lo dejan en los comentarios y platíquenme si el año anterior compraron en walmart en el fin irresistible o compraron en alguna otra tienda que les convenció más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!